Un momentico, caballeros, hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba. El que quieren tumbar desde línea ya, no lo han conseguido y no lo van a conseguir. El puesto a dedo. Bueno, las cifras del coronavirus en la isla cada vez se maquillan más. Hoy lo dijo Humara en la entrevista en la mañana, son más de 900 casos diarios confirmados. La dictadura cubana miente, maquilla las cifras, oculta la verdad. Los centros de aislamiento son un asco y aquí lo hemos demostrado. La comida que reciben estas personas es un asco y lo hemos demostrado. Los lugares donde hacen pagar a los residentes, a los que llegan a Cuba, por 15 días un aislamiento es un asco y lo hemos demostrado. Pero hay una comunidad dentro de la isla de Cuba aún más indefensa, aún más olvidada y es una comunidad que en este momento está muriendo por COVID. O no está muriendo, los están matando. Me refiero a la población carcelaria de las prisiones cubanas. Quiero que escuchemos un audio que me llega de un recluso de Valle Grande. La prisión de Valle Grande. Quiero que escuchen todos, quiero que escuchen los militares cubanos. Quiero que escuche Lini allá. Quiero que escuche Miguel Díaz Canel. Y quiero que escuchen todos los esbirros. Quiero que escuche la alta jerarquía del Minin y de la FARC. Ustedes están asesinando a los presos cubanos. Ustedes están aprovechando la pandemia para reducir la población carcelaria. Y eso es un crimen de lesa humanidad. Tengo el testimonio de pacientes, de presos positivos del COVID que denuncia un genocidio consciente por parte de las autoridades. Lo tengo todo, Canel. Estoy para ponerte el dedo como nunca antes te lo han puesto. Escuchen conmigo, por favor. Oye, mi hermano, ¿qué te puedo explicar aquí la situación como está aquí donde nos encontramos? La situación está dura, está caótica, está fea. Son 20, 30, hasta 200 casos en un día de COVID y esto no lo mencionan. Los hermanos lo están sacando para... El primer grupo fue para hospitales. Ahora los otros grupos han ido solamente para lugares así, escuelas abandonadas. Una prisión que hicieron para un área de depósito para los casos, para ir a atenderlos. Entonces, que se ponga de grave ahí, mandarlos para hospital. Ya han habido unos cuantos fallecidos y estos punches de putos cabrones no dicen nada. ¿Me entiendes? Entonces, los casos que están dando positivos, como el caso mío, que estamos dando alterados los análisis, nos meten a 60, 70 juntos aquí, en un mismo lugar aquí, y no hacen nada. Lo que están haciendo es que se muera la población penal aquí, mi hermano. Entonces, tenemos miedo y nuestras familias están dando guerra. ¿Me entiendes? Necesitamos el apoyo de ustedes. No hay una comida asequible, no hay nada que nos apoye en nada. ¿Me entiendes? Entonces, por tanto y demás, les pido el apoyo incondicional a ustedes por nuestra causa, por nuestros hermanos, por mí mismo. ¿Me entiendes, hermano? Entonces, vamos por más. Espero ir por más. Mi bendición es Cristo vivo. Espero ir por más. No sabes si va a salir vivo de ahí. Señores, nosotros hemos denunciado en este programa cómo la dictadura cubana tuvo que liberar a un grupo grande de presos porque no tenía comida ni condiciones en las cárceles, por la superpoblación en las cárceles. Luego, autoseguido de eso, llega el COVID-19. Y la dictadura cubana está aprovechando esta pandemia para matar a los presos. Estos también son cubanos. Cubanos que han cometido grandes errores, muchos de ellos. Pero también merecen todas las condiciones. Pero también hay que velar por el derecho humano de estas personas. Hay quien dice, son delincuentes, son asesinos, son violadores. Sí, lo son. Pero también hay que garantizar que tengan una condena con todas las garantías, como se debe hacer en el mundo real. Cuba aprovecha todas y cada una de las desgracias para liberarse ella de la desgracia aún más grande que considera la dictadura cubana es el pueblo de Cuba. No se puede seguir permitiendo esto. ¿Dónde están las familias de los presos que están muriendo en las cárceles? Ha muerto en la galera número 8 un señor de 48 años llamado Rubén Rizo Cuesta. Ahí está. Ahí está la foto que me llega de sus compañeros de cárcel ¿Cómo le han puesto una asistencia, una especie de altar para tratar de iluminar a ese espíritu? Murió en la cárcel. Murió en Valle Grande. Murió sin asistencia médica. ¿Dónde están las familias de todos estos presos? ¿Por qué no están en las calles? ¿Cómo es posible? Y vuelvo al tema de los lugares públicos y de tomar las calles pacíficamente. ¿Dónde están las madres de estos presos? ¿Dónde están los hermanos de estos presos? ¿Dónde están los padres, los tíos? ¿Dónde están los que han estado presos con ellos? ¿Y que hoy están muriendo esa gente y a nadie le importa? ¿Dónde está? ¿Por qué no están en las calles? ¿Por qué no están protestando frente al Ministerio de Justicia? ¿Por qué no están reclamando condiciones de salud y condiciones de vida digna para sus familiares reclusos? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Van a permitir que los maten a todos? ¿Van a permitir que limpien las cárceles y que te comuniquen después que ya lo enterraron, que ya murió, a tu hijo, a tu hermano, ¿Por qué? ¿Qué puedes hacer tú por ellos más que llevarle una java de comida, de mala comida? Puedes salir a la calle a protestar por ellos. Puedes salir a la calle a exigir por ellos. Y que se te unan las madres de las niñas que le cayó el balcón en la cabeza que no hicieron nada. Y que se te una la madre de Dani que le mataron al hijo y no hizo nada. Que se te unan todas y cada una de las madres y familiares de la gente que muere a diario dentro de la isla gobernada por el odio. A mí me da gracia. A mí me da gracia como ellos todo el tiempo tratan de tirar hacia este lado del estrecho de la Florida tirar todo ese discurso de odio, de separación, de antihumanidad. Antihumanidad.